Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. La Universidad Autónoma de Nayarit realizó el coloque internacional Liderazgos Femeninos en la Educación Superior y como conferencista invitó a Daniel Tagles Zamora, uno de los profesores denunciados por acoso a alumnas de la Universidad de Guanajuato. A través de redes sociales, la colectiva feminista Nayarit lamentó y exigió a las autoridades de la Casa de Estudios bajar del programa esa conferencia. Tagles Zamora fue uno de los profesores investigados tras la denuncia que realizaron alumnas públicamente el año pasado, pero él no resultó sancionado. Tras la publicación de Zona Franca, la UG aclaró que no fue invitado, sino que él concursó para ser conferencista. En Celaya, propietarios de negocios llamados chatarreros se manifestaron en contra de la autoridad municipal por la clausura de sus establecimientos. Los manifestantes señalaron arbitrariedad por la Dirección de Desarrollo Urbano, pues estos están dejando a jefes de familia sin trabajo. Los inconformes se reunieron en la avenida Constituyentes para de ahí ir a la presidencia municipal. Posteriormente se reunieron dos horas con las autoridades, quienes les prometieron revisar el tema. La banda mexicana Botellita de Jerez confirmó la muerte de Armando Vega Gil, integrante y bajista de la agrupación formada en los años 80. Armando Vega Gil escribió una carta donde pidió que no se culpara a nadie de su muerte y su decisión, y en ella misma calificó de falsa la acusación que hizo una chica en la cuenta Me Too Músicos Mexicanos sobre abuso sexual. Infórmate en nuestro portal y síguenos en todas nuestras redes sociales, y mañana Carmen Martínez te tiene mucho más información. ¡Gracias!